Hola, hola, yo soy Petunia y hoy vamos a dibujar esta bonita muñequita dentro de un corazón Así que vamos a comenzar, para comenzar a hacer nuestra muñeca pues primero vamos a hacer el corazón Y para eso está muy fácil, vamos a hacer esta curva tan grande hacia allá Y vamos a llegar como al centro, así, como ahí Y esta otra curva tan grande hacia acá Uy, me salió bien murándote mi corazón Ay, lo voy a hacer un chiquito y ahí Como ves, este va a ser el corazón donde va a estar adentro mi muñeca Y aquí adentro voy a hacer nuestra figura básica que es esta, este, bueno, nuestra cabeza básica Porque no vamos a ver toda la figura sino nada más la cabeza Así que la vamos a hacer aquí adentro Ahí así, ya se quedó toda rayoneada, ya sé, ya sé Yo dibujo muy feo, pero yo quiero hacer algo bonito Así que voy a echarle muchas ganas para que me quede muy bonito Así que voy a agarrar mi super mágico marcador y voy a empezar a trazar mi muñeca Y en este caso voy a empezar por el cabello, voy a hacer esta curva aquí así Y ahí regreso ¿Viste? Es que fácil, ¿verdad? Voy a hacer esta otra curva aquí así, como el doble Como ahí, como ahí, como ahí Si, nada más llegué hasta ahí Y voy a hacer la otra curva del otro lado como ahí Y voy a llegar lo mismo, voy a hacer aquí así Pero no la voy a juntar, ¿eh? No la juntes Hasta ahí nada más Ahora sí voy a hacer su ojo En este caso tiene este ojo aquí, muy coqueto Y sus super brillitos de luz, acuérdate Para que se vea muy bonita, muy bonita Y ahí más o menos le quieres ponerle pestañitas Porque está tan bonita que tiene sus pestañitas Y de este otro lado vamos a hacer su ojo cerrado Sí, también Y también le voy a poner ahí unas dos pestañitas Para que se vea que está cerrado Esta está como muy traviesa Así que está sacando su lenguita Así De esta forma Y ahora vamos a hacerles su manitas Porque se está aquí como tapando la cara Así como ¡Ay! No me veas así ¡Oh! Soy yo ¿Viste? Y vamos a hacer el otro bracito aquí así Igual, lo mismo Y ya me quedó chueco, pero ahí Así que ahí es como va Y ahora sí voy a cerrar aquí su carita De aquí en medio Voy a quedarme aquí así Esa línea ahí Y aquí se va a ver como una parte de su vestido Como el cuello Así que voy a hacer este grande Este chiquito, así Y aquí voy a hacer su botón Solo un botón Porque no se ve el otro, ¿eh? Aquí ya voy a empezar a hacer el corazón Y como ves mi muñeca Quedó para acá el corazón Quedó cuadrada ya Pero no importa Así que voy a cerrarlo De esta forma Hasta ahí Y que llegue hasta aquí abajo Y del otro lado va a hacer lo mismo ¿Ves? Yo hago las rayas Y después no las sigo Entonces ¿Para qué las hago? Pero ahí quedó ya el corazón ¿Viste? Ahora sí vamos a empezar a hacer como más detalles De su cabello para acabarlo Y aquí voy a bajar como esta curvita aquí así Y pues no se va a ver Porque está como adentro del Del este, ¿verdad? Del cuadrito del Esto es como si fuera una ventana Y ella se está asomando ahí Así que voy a hacer otra tira Así ya Y voy a subir Voy a bajar Y voy a regresar hacia allá Voy a hacer otra así Y voy a bajar Y voy a encerrar hacia allá Y otra que se va a perder ahí Y voy a perder otra línea ahí ¿Sí? De este lado voy a hacer lo mismo Como solo hago líneas Subo, bajo, regreso ¿Sí? Y luego lo mismo Aquí ya no la voy a poder ver Porque se fue como para allá Pero ahí voy a simular que regresó Y esta otra voy a bajar aquí una más Ahí Ahí Está muy greñuda No es muy greñuda Mira, ni cabe Pues ahora nada más Pues voy a decorar mi corazón En este caso voy a hacer estas líneas Como si fueran una tarjetita De esas de Bueno, estas líneas se supone como que es Como si está cosido, ¿no? Como si está cosido el corazón Y estas son las puntadas de la costura Que alguien de sus mamis puede saber Cómo se llama esa puntada de costura Yo no me lo sé Pero así Pues por acá abajo no se puede ver Porque pues está ella, ¿verdad? Entonces Oh, me falta cerrar acá su cara ¿Por qué no me dijiste? Bueno, aquí me faltó cerrar su cara Así que lo que voy a hacer Voy a llegar esta línea hasta acá Y ahora sí voy a cerrar su cara Ahí Ahí, así Ya me subo Para que no se vea tan rara Ahí, así ya le subí esa curva Tan rara que me quedó su cabello Pues voy a seguir decorando mi corazón Porque es como una tarjetita Así que se la puedes regalar a alguien Es una tarjetita Y adentro de la tarjetita Trae esta niña Que te está cerrando el ojo Y te está sacando la lengua Qué bonito, ¿verdad? Qué bonito, qué bonito Pero bueno Así de esta forma Vamos a ir haciendo curvitas Como te había dicho antes Si no puedes Puedes como trazar las rayitas así Y entonces ya más o menos Vas a saber Dónde tiene que llegar Tu siguiente curvita, ¿verdad? Entonces la vas poniendo así Esto es más fácil Porque así ya tienes marcado Pero si no quieres Puedes hacerlo como así Como bien valiente Aquí voy a hacer la taca Como a mano alzada, ¿verdad? Así que la puedes hacer así O trazarla previamente Para que tengas una idea Qué tanta distancia Vas a dejar De una ondita a la otra Pues a mí se me hace fácil Este, hacer de las dos formas Al marcarlo Y a veces Cuando la marco De todas maneras me equivoco Aquí voy a hacerla así Voy a ver como que ahí se perdió Y ahora me tengo que calcular Cuántas tengo que hacer ahí Antes de que cierre Voy a calcular cuántas me caben Para que me quede bien Y aquí quiero una Y la otra ¿Viste? Ahora voy a Este, aquí En esta parte de aquí Voy a cerrar Porque voy a hacer Como si fuera una ventana Así que voy a crear esta Voy a ir muy derechito Este es como el borde Bueno, ya ahorita que lo veas Tú lo puedes pintar como quieras Como si es una galleta Como si es una ventana Como si es este Lo que quieras Yo te doy una idea Para que te des una idea Y para que tengas algo Que regalarle a tus amigas Es un dibujo muy bonito Hecho por ti Y vamos a seguir decorando Vamos aquí a hacer Más onditas por dentro ¿Conoces el papel picado? ¿No? ¿Sí? ¿No? Ok Pues esto es como si fuera El papel picado Del bordecito Del corazón Como si está Esta 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 Hoyitos Son como hoyitos Pero Te digo Es una idea Y tú puedes hacer Lo que tú quieras Yo nada más te estoy Enseñando Una idea Para que tú la puedas hacer Y regalársela a alguien Es más Puedes dibujarte tú aquí Y la puedes regalar A tu mami Pero mira Así nos quedó Nuestra greñuda Espero te haya gustado Nuestro video Del día de hoy Estuvo muy fácil No está tan difícil Se la puedes regalar A alguien Dibujalo Decirle a lo mejor Ponerle lentes Si se la regalas A una amiga de lentes Como yo Le puedes poner unos lentes Y pretender que es ella Y así Date muchas ideas Pues te enterré Vean así Lo coloreé Como ves Te digo Es para que la regales Una tarjetita Y espero te haya gustado No olvides suscribirte Y adiós ¡Gracias!